11 de la mañana con 37 minutos. Estamos de regreso acá antes de la reacción de la tercera, lo había dicho yo antes de la pausa, y vamos a conversar con el presidente de la Unión Demócrata Independiente, el diputado Guillermo Ramírez, que está junto a nosotros acá antes de la reacción de la tercera. Diputado, gracias por venir, gracias por estar acá antes de la reacción. Encantado, muy buenos días todavía. Oiga, lleva, sí claro, lleva tan solo tres días como presidente de la UDI y ha tenido que hacer frente a entrevistas como nunca, me imagino, responder preguntas como nunca, y hacerse cargo de un partido que está, muchos dicen, golpeado, ¿no? A raíz de lo que pasó esta semana. ¿Lo ha logrado asimilar o todavía está masticando esto de tener que asumir la presidencia de la UDI? Bueno, la verdad es que soy presidente de la UDI desde el martes alrededor de las 10 de la noche, así que todavía no se cumplen tres días. Y en este corto periodo de tiempo hemos tenido que explicar, explicarle a la ciudadanía lo que pensamos hacer con esta presidencia, cuáles son los desafíos políticos que hay para la oposición y para Chile Vamos. También hacernos cargo de los nudos que habían en las listas municipales. Uno tenía información de prensa, pero cuando uno ya se siente en la mesa de negociación, uno se da cuenta del real estado de las cosas y la verdad es que había bastantes nudos que resolver en materia municipal al interior de Chile Vamos, luego con amarillos y demócratas y luego con republicanos también. Tenemos pocos días y mi anhelo, mi obsesión a estas alturas es que vayamos unidos, haya un solo candidato en cada comuna de Chile para poder ganarle a la izquierda y que eso nos permite ir pavimentando el camino para ganar la presidencial y sacar el frente amplio de la moneda. Quiero adelantarme a esos temas también. Vamos a conversar, por cierto, de cómo está la negociación con republicanos, con demócratas y también con amarillos, que son el amplio espectro que está buscando usted de consensuar esta lista que hay que presentarla antes del día de lunas. Pero antes de eso, y no sé si se lo han preguntado diputados, pero que haya tenido tanto consenso su nombre para ser presidente de la Unión Democrática Independiente fue bastante amplio, ¿no? ¿Le sorprendió? Sí. ¿Era usted o nadie? A ver, nadie levantó el dedo, en el fondo, nadie dijo, a mí me gustaría ser presidente de la UDI en esta circunstancia. O sea, nadie levantó el dedo, pero sí lo apuntaron con el dedo. Sí, exactamente. Eso fue lo que ocurrió. La verdad es que yo siempre pensé, cuando Javier Macaya renunció, que lo obvio y lo lógico era que la presidencia la asumiera Juan Antonio Coloma, que es el actual secretario general, el diputado, y que él como la máxima autoridad del partido, después de Javier Macaya él asumiera la presidencia. Pero Coloma, el diputado Coloma, nos hizo ver a todos que él no podía, porque no podía delegarle a estas alturas la pega del secretario general a nadie. El secretario general está a cargo de las negociaciones, está a cargo de la inscripción de candidatos, está a cargo de la campaña. Y estamos tan cerca de ese plazo que él decía, yo no puedo asumir las dos cosas y a estas alturas no puedo delegarle la pega al secretario general a nadie. Entonces, esa fue la razón que él me dio a mí cuando yo le dije, oye, obviamente que tú tenés que seguir. Me dijo, no, yo no puedo por esta razón. Y de repente me empiezo a dar cuenta que mi nombre empieza a surgir, empiezan algunas personas a manifestarlo en público. Los senadores muy temprano en la mañana me dieron el apoyo. Luego los diputados sacaron una carta diciendo que para ellos yo era el candidato. Luego la directiva a las seis y media de la tarde decidió unánimemente que tenía que ser yo. Y luego la comisión política que tenía que ratificar me ratificó con la opinión favorable de todos los expresidentes de la UDI que estaban presentes. Así que me sorprendió. ¿Qué querés que te diga? Me sorprendió, pero me sorprendió no por la UDI. Siempre los momentos difíciles que hemos tenido varios, desde el asesinato de Jaime Guzmán o las acusaciones falsas por Gemita Bueno contra Jovino Novoa. Siempre los momentos difíciles la UDI ha funcionado muy unida. En ese sentido no me llama la atención. Lo que me llama la atención es que el nombre haya sido yo. Pero acá estoy, sentado, listo para hacer la pega, trabajando desde que asumí a toda máquina, durmiendo poco y trabajando mucho y con mucho optimismo. Yo creo que... Pero una pega que usted dice que tengo que hacerle a partir de ahora en adelante, que no va a ser fácil, que tiene una fecha de límite también. Sí, sí. O que está como presidente interino. Gracias a Dios tiene una fecha de límite. ¿Y por qué, gracias a Dios, no piensa en postular, por ejemplo, a ser presidente después de este periodo interino? Yo creo que es muy temprano para decirlo. Entre medio vamos a tener la elección municipal. Mira, Rodrigo, déjame decirte las cosas de verdad como las pienso, así con toda la honestidad, que esto no es demasiado típico. Lo que te voy a plantear es que lo diga un político. Pero yo no llamé a nadie, no tenía ninguna intención y no podía adivinar que esto iba a ocurrir. Yo no soñaba ni pensaba que iba a ser presidente de la UDI en este momento al menos. Estoy acá porque la UDI consideró que yo era el mejor liderazgo. Hay también un tema de sentido de responsabilidad. Lo asumo con alegría, lo asumo con entusiasmo. No lo veo como una carga pesadísima, pero lo hago con sentido de responsabilidad. Si en diciembre la UDI considera que es una buena cosa para la UDI que yo continúe, voy a continuar. Pero si se abre un debate acerca de otros nombres, yo creo que son muy sanos. Diputado, una cosa es que le pidan que continúe, otra que usted quiera continuar. Es que yo creo que cargos como este... No hay que restarse. No hay que restarse. O sea, yo los afronto más desde el sentido de responsabilidad que es de la ambición. Y por lo tanto, si es que la UDI juzga que en estos cinco o seis meses la pega que hemos hecho es positiva y que sería bueno darle continuidad a este proyecto, yo voy a mantenerme acá. Si la UDI considera que eso hay que debatirlo, entraremos en el debate y veremos qué ocurre en diciembre. Pero la verdad es que hoy día hay dos cosas que a mí me tienen muy obsesionado y que creo que es importante que saquemos adelante antes de empezar a pensar siquiera en una posible reelección al interior de la UDI. La primera obviamente es la campaña municipal. Mucha gente no lo sabe, pero nosotros nos enfrentamos a una campaña partiendo la carrera muchos metros atrás de la izquierda. La gente cree que vamos a ganar, que el gobierno está en el suelo, que la derecha está en mejor pie, que tenemos a Evelyn Matei, que lejos es la mejor candidata. Pero en la última elección municipal la izquierda sacó tres veces la cantidad de alcaldes que sacamos nosotros. Nosotros sacamos alrededor de 80, la izquierda sacó alrededor de 260. Y sacar a alcaldes en ejercicio que van a la reelección es muy difícil. Y por lo tanto nosotros podríamos aumentar, no sé, en 50 la cantidad de alcaldes, que en una circunstancia normal sería extraordinario. Pero si nosotros aumentamos en 50 la cantidad de alcaldes, todavía la izquierda tendría mucho más alcaldes que nosotros. Y podría ese día exhibir, esa noche, le ganamos a la derecha, tenemos más alcaldes. Entonces nosotros necesitamos tener una campaña impecable, tener a los mejores candidatos y tener solamente a uno por comuna de tal manera poder ganar. Esa es una. Y la otra es todo el trabajo que tenemos que hacer como oposición. La UDI es un partido necesario, sobre todo con gobiernos como este. Porque nosotros, a diferencia, lo voy a poner al revés, el gobierno no cree en las libertades personales, no cree en el crecimiento económico, no cree en la mano dura. El gobierno no valora la gestión y por eso tenemos cifras récord en las listas de espera. Tenemos niños que todavía no han encontrado matrícula para los colegios. Todas esas cosas las que nosotros sí creemos firmemente, tenemos que relevarlas y tenemos que mostrarle a la ciudadanía que el gobierno en esa materia no está haciendo mal. La UDI es un partido necesario y tenemos que volver a hacer esa oposición nítida. Porque de otro modo no va a quedar meridianamente claro como yo creo que debería quedar el por qué es necesario un cambio de gobierno y sacar al frente amplio la moneda. Se demoró poco en hablar como presidente de partidos. Puede ser. Estamos con el diputado Guillermo Ramírez, presidente de la Unión de Moquete Independiente. Yo decía al inicio, están solo tres días. Usted me decía, me corrige. No, a las 10 de la noche, hoy día voy a cumplir tres días. ¿En esos tres días ha podido hablar con Javier Macaya, diputado? Sí, lo he llamado todos los días. ¿Todos los días? Sí, sí. ¿Y cómo está? Para saber cómo está. Golpeado. Para él la situación es muy difícil porque es una situación familiar. Escapa al ámbito de la política. Y humanamente para él es difícil ver a su familia en una situación como esta. Ha involucrado el caso a toda su familia y por lo tanto para él no es fácil. Y para nadie que se enfrentara a un caso así podría ser fácil. ¿Lo ve fuerte? Como para pasar esta situación. Sí, sí. Javier es un tipo duro. Y los cuatro años que estuvo al mando de la UDI, hubo momentos muy complicados. Y él tiene ese tipo de carácter en el que nunca pierde la compostura ni el control. Así que yo creo que esas mismas características las va a sacar a relucir o las va a usar ahora en esta crisis que es personal. ¿Y qué le dijo cuando supo que usted iba a ser el reemplazante en la testera de la UDI? Bueno, yo sospecho que... No, a ver. Obviamente que me ofreció todo su apoyo y toda la información que había que traspasar. No, más fácil me la hizo imposible. O sea, me apoyó desde el minuto uno y nunca me ha dicho qué es lo que tengo que decir, ni lo que tengo que hacer, ni por dónde tengo que partir el tema de las distintas urgencias que tiene hoy día la UDI. No, me la ha hecho muy fácil. La verdad, muy fácil. Quiero seguir avanzando en temas que usted planteaba como presidente de la UDI ahora, lo que se viene para el bloque, no para Chile Vamos, también la negociación que está ahí a puertas de cerrarse de aquí al próximo día lunes. Pero quiero cerrar el capítulo Macaya, diputado Ramírez, del que usted se ha tenido que hacer cargo, ¿no? Desde la A a la Z, podríamos decir. Y hoy debería conocerse la sentencia. Al padre, el senador Macaya, tras la condena de abuso sexual. Y ayer además se conocieron algunos detalles, ¿no? Donde se destapa que el propio senador Macaya, en calidad de testigo, había criticado a una de las víctimas, ¿no? Bueno, ayer también se escucha la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, que se refiere justamente a este tema y dice que es un nuevo antecedente terrible, dice la vocera, porque mantiene la defensa del padre por sobre las víctimas. Mira, Rodrigo, el error que cometió Javier Macaya y que él reconoció fue haber hecho algo que la ley prohíbe para quienes estamos en el poder legislativo y para quienes tenemos responsabilidad política. Que es inmiscuirnos y comentar aspectos procesales de un juicio que está en curso. Y este juicio en particular no solamente está en curso. Este juicio además es reservado justamente porque involucra a menores. Nosotros ni siquiera sabemos de qué edad son los niños o niñas. No sabemos su identidad. Nadie conoce las pruebas, solamente las ha visto el tribunal y las partes que han intervenido en el juicio. Nadie conoce los testimonios. Porque recordemos, en Chile los juicios son orales y públicos. Este juicio no, por el hecho de que hay menores involucrados. Entonces, tu pregunta, si yo la respondo, voy a estar cayendo exactamente en el mismo vicio que cometió el senador Macaya el domingo pasado. Que es comentar aspectos procesales de un juicio que está todavía pendiente y en este caso, además, que es reservado y que es secreto. Con antecedentes que yo no conozco porque nadie los conoce, además. O sea, estaría opinando sobre un aspecto parcial sin entender el contexto en que se dio nada, porque no conocemos los antecedentes del juicio. Y por lo mismo considero que es grave que la ministra vocera los comente. Porque uno no puede tener una visión ni objetiva ni clara de lo que se ha dicho o ha hecho o ha ocurrido al interior de un juicio si tú no tienes todos los antecedentes. Porque me imagino que no los tiene. Si los tiene, eso ya sería una cosa gravísima. Porque el juicio es reservado. Y que los comente de esa manera. Por lo tanto, el gobierno no puede, por un lado, decir que Javier Macaya cometió un gravísimo error al comentar un juicio abierto y al mismo tiempo manifestar, comentarlo dos o tres días después a propósito de estos nuevos antecedentes. Eso no es consistente. ¿A su juicio hay quienes quieren o quisieron sacar provecho político de la situación del senador Macaya? Yo no tengo ninguna duda. ¿Sí? Absolutamente. ¿Y a dónde apunta? Apunta a que él es el presidente de un partido político. No, ¿a dónde apunta usted? ¿De quiénes quisieron sacar provecho político? Ah, no, no puedo saberlo con claridad. Pero es evidente que aquí se ha intentado traspasar una responsabilidad penal, primero a Javier Macaya, que no ha cometido delito alguno, y luego hacia la UDI, que es un partido de oposición, quizás el más duro contra el gobierno, el que tiene más diputados, de todas maneras, contra el gobierno, y que estamos en un periodo de elecciones. O sea, es evidente el cálculo político que se hace. El gobierno además venía saliendo una semana horrible por todo el tema de los asesinatos que hubo el fin de semana pasado. La cadena del domingo recién pasado, hace cinco días atrás, mostraba una caída fuerte en Carolina Toa, el subsecretario Monsalve y el mismo presidente Boric. Y con esto, obviamente que hay un provecho para el Ejecutivo. Yo con esto no digo, Rodrigo, que no hayan personas que estén genuinamente conmocionadas y que estén genuinamente dolidas. Y yo eso lo entiendo, porque cuando estamos hablando de menores de edad, uno no puede sino conmoverse. Yo creo que esta es una fibra que a la mayoría de los chilenos o a todos los chilenos nos toca especialmente, nos horroriza especialmente. Pero cuando tenemos ministros que hablan del caso para sacar provecho político y que revelan partes de la causa, ellos mismos están re-victimizando a estas personas con provecho político. Y eso a mí me parece realmente terrible. Ese comentario que usted hace respecto al planteamiento que hace la ministra vocera Camila Vallejo respecto al caso de Javier Macaya, ¿se lo va a decir al presidente Boric? Entiendo que usted quiere juntarse con él. Sí, pero no nos vamos a juntar todavía de partida. Porque además tiene el viaje a Emirato Árabe en los próximos días. Él tiene un viaje. Nosotros tenemos que inscribir las candidaturas el lunes en la noche. Pero la UDI siempre ha visitado a los presidentes de la República cuando hay cambios de directiva. A mí cuando fui secretario general hace 10 años atrás me tocó ir a visitar a la presidenta Bachelet a la moneda en ese minuto. Y la idea de ir es, bueno, cumplir con una tradición institucional que tiene la UDI. Pero también a mí me gustaría refrendar en privado lo que la UDI ha sostenido en público respecto de las reformas y algunos temas. Hay muchas veces en política se cree que uno dice una cosa en público y que es distinto en privado. Dicen, no, si Ramírez dice en público esto muy duro para hablarle a su gente, pero probablemente su postura es un poco más moderada. No. 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 O sea, si yo he dicho, por ejemplo, que en materia de pensiones no vamos a llegar a un acuerdo en la medida que haya reparto, porque reparto es un cáncer que destruye nuestro sistema de pensiones, me encantaría aprovechar la oportunidad para decírselo también en privado al presidente Boric, de tal manera de que no se hagan ilusiones y no sigan esperando y no sigamos dilatando un acuerdo en pensiones porque ellos creen, no sé por qué razón, que en esa materia nosotros vamos a hacer en circunstancias que no vamos a hacer. Y creo que si se lo digo directamente al presidente Boric en la reunión, probablemente eso ayude a que ellos abandonen la idea de introducir reparto y podamos llegar a un acuerdo en pensiones. Insisto, cierro el caso Macaya o el círculo respecto a la situación del senador Javier Macaya. La UDI, diputado Ramírez, presidente de ese partido, ¿no hay dobles lecturas cuando se refiere a la protección de niños, niñas y adolescentes? No hay dobles lecturas. Cualquier persona que dañe a un niño, particularmente cuando se habla de abusos de tipo sexual, es una cosa que a cualquier persona le horroriza. La política está primero para hacerse cargo de las personas más indefensas, de las personas más pobres, de las personas enfermas, de las personas marginadas. Para eso existe la política y los más indefensos siempre son los niños. Las primeras personas que deben ocupar la preocupación de cualquier político deben ser siempre los menores de edad. Y para nosotros ese es un tema que no es negociable y los niños siempre han estado primero. Y como somos institucionales, no somos como los comunistas que se acusan persecución política, que acusan a los jueces, que se paran afuera de los tribunales para tratar de influir, nosotros lo que hacemos es respetar la institucionalidad. Cualquier fallo sea favorable o desfavorable cuando haya una sentencia ejecutoria y firme, nosotros la vamos a hacer nuestra, nosotros la vamos a acatar y no la vamos a comentar. Porque eso es lo que corresponde en un Estado de Derecho, eso corresponde a una separación de poderes y eso es lo que mandata la ley. Estamos conversando con el presidente de la Unión Demócrata Independiente, el diputado Guillermo Ramírez. Yo decía, bueno, avancemos los temas y se le viene un tema ahí a la vuelta de la esquina, que es la inscripción de la lista de candidatos para gobernadores, alcaldes, concejales del próximo mes de octubre. El plazo es el lunes. Gracias. Usted anoche en una entrevista en el canal 24 horas dijo, tengo la obsesión de tratar de conseguir el acuerdo más amplio posible, ¿no? ¿Mantiene esa obsesión y eso al costo que sea, diputado? Sí, o sea, a ver. Porque te tiene claro que va a tener que bajar algún nombre, ¿no? Sí, claro. La izquierda es un rival formidable. Puede estar herida, uno puede pensar que está pasando por un mal momento, pero derrotar a la izquierda es un desafío gigantesco. Ellos hoy día son gobierno y eso les da una cierta ventaja. Pueden manejar la agenda comunicacional. Tienen 260 alcaldes, nosotros tenemos 80, que van a ir a la reacción muchos de ellos y sacar un alcalde en ejercicio es muy difícil. O sea, al frente tenemos un rival que es muy difícil de vencer. Y si nosotros les queremos ganar, nosotros tenemos que hacer el doble de esfuerzo. Y parte de ese esfuerzo tiene que ser un esfuerzo de unidad. Que todo lo que está a la derecha de la izquierda trabaje en conjunto. Todo aquel que se defina a sí mismo como oposición, sea Amarillo, Chile Vamos, Demócrata, Social Cristiano, PDG, Republicano, tenemos que hacer un esfuerzo por trabajar en conjunto. De otro modo no vamos a poder derrotar a la izquierda. Y eso implica llevar un candidato en cada comuna de Chile. Y hoy día ocurre que hay decenas de comunas en donde hay más de un candidato de oposición. Y vamos a tener acá el lunes que ponernos de acuerdo y ver cómo resolvemos esos nudos. Y habrá algunos casos en que la UDI, mi partido, tendría que bajar a un candidato que ya estaba confirmado cuando se llegue a la convicción de que hay otro que es mejor. Y tendríamos que bajarlo. Y eso va a ser doloroso y va a ser difícil. Y para ese candidato... Va a tener un costo. Sí. O sea, va a ser duro. Y eso también lo va a tener que hacer el rey. Y también lo va a tener que hacer el Evópolis. Y también lo va a tener que hacer el Partido Republicano. Pero, diputado, esa definición que usted hace, que me parece muy lógica desde el punto de vista de alguien que presenta un partido que dice, bueno, queremos ganar en la elección y para ganarlo hay que ceder. Y hay que tener súper claro lo que uno quiere. ¿Lo conjugan el resto de los presidentes de los partidos? Por ejemplo, lo conjuga el Partido Republicano. Está la misma visión, por ejemplo, en Demócrata, en Amarillo. Pero particularmente el Republicano. ¿Se entiende lo que usted quiere transmitir como presidente de la UDI? Sí. Yo he tenido por teléfono la oportunidad de conversar con el presidente del Partido Republicano. ¿Cuándo? Porque anoche se iban a juntar, ayer se iban a juntar y no hubo opción. No nos hemos juntado. Por eso te digo que ha sido por teléfono. Y la disposición a explorar alguna fórmula para destrabar estos nudos está presente. Y nobleza obliga a Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, es una persona con visión. Y que tiene claro que el rival está al frente y que es la izquierda. Por lo tanto, yo tengo la esperanza de que vamos a ser capaces de llegar a un acuerdo. Solo un ejemplo. Entiendo, perdona, entiendo que quizás no podamos resolverlos todos. Pero cada nudo que resolvamos puede significar un municipio más para Chile Vamos y una derrota más para la izquierda. Y si logramos resolver la mitad, 10, 20, eso ya es una buena noticia y tenemos que hacer ese esfuerzo acá el lunes. Por ejemplo, Recoleta, ¿usted ve que difícilmente va a ser para la UDI? En Recoleta, hoy día tenemos, que es un caso emblemático, porque es la municipalidad de Daniel Jadue. Hoy día se eligió al nuevo alcalde, que es al mismo tiempo el candidato de la izquierda en esa comuna. Hoy día nosotros tenemos tres candidatos. Hay un candidato que se inscribió por fuera, junto a la firma y se inscribió por fuera, con la presencia de varios parlamentarios de renovación nacional en ese acto. Luego está el candidato de la UDI y luego está la candidata al Partido Republicano. Ese es un nudo que yo espero que podamos destrabar. En Santiago tenemos un montón de nudos. Santiago centro, está el caso Aldo Duque con Mario Desbordes. Que estuvo recién a Mario Desbordes. Sí, supe, me comentaron cuando subí que me había cruzado justo con él, me había gustado saludarlo. Le dejó salud, entiendo. Ah, muy bien. Luego en San Miguel tenemos dos candidatos. Pero Recoleta, por ejemplo, bajo la base y la mirada que hizo usted, efectivamente, a lo mejor vamos a tener que ceder. Sí. O ya usted cree, bueno, lo voy a complicar a lo mejor, pero decir quién es mejor candidato, qué nombre es mejor para ir a la pelea ahí en Recoleta. Pero le parece que no va a ser topes con el Partido Republicano y con otros partidos también y veremos dónde podemos hacer un gesto. Recoleta está en esa lista, objetivamente, porque tenemos un tope con el Republicano, pero no puedo adelantar por acá si es que esa va a ser una donde nosotros vamos a bajar nuestro candidato. Porque hay momentos que hay que hacer gestos y a lo mejor donde uno dice, bueno, ok, más que gestos también, yo te doy esta, tú me das esta otra, o tardemos de llegar a acuerdo. Por ejemplo, si Recoleta no es de la UDI, ¿Concepción podría ser de la UDI? Esa es una fórmula que podría ocurrir, pero como te digo, esa propuesta o esas propuestas concretas todavía no se dan. Yo ayer instruí al interior de la UDI que se hiciera un análisis de comuna por comuna, donde tenemos topes con otros partidos para ver dónde es razonable exigir que se apoye al candidato a la UDI y dónde es razonable ceder. Y esa información la recibí hoy en la mañana y vamos a hacerle una propuesta a nuestros partidos amigos para ver si podemos empezar a avanzar y a extravar esta situación. Parto de esa base, ¿No? De tratar de conseguir los mejores candidatos para ir a octubre, de parte de Chile Vamos y de sus socios de Republicano, de Moqueta y Amarillo. Por supuesto. Pero la más interna, en la UDI, ¿Cómo cree usted que va a ser la elección de octubre? A ver, si nosotros logramos generar un candidato por comuna, bueno, las posibilidades de los candidatos únicos que son militantes de la UDI aumentan exponencialmente. Mira, tú pusiste el ejemplo de Recoleta, que es un gran ejemplo. Recoleta fue en el pasado una comuna con alcaldes, porque fue más de uno, de la UDI. Y hubo un momento en que la UDI fue dividida. Un candidato se inscribió por fuera y había otro candidato oficial del partido. Y Daniel Jaue ganó esa elección hace 12 años atrás por la división al interior de la derecha y ganó con, ¿Qué? El 35% de los votos, algo así. Y luego durante 12 años, por culpa de esa división, tenemos Recoleta hecha un desastre. Hoy día uno llega a Recoleta y es como llegar a Caracas. Y todas las encuestas muestran que el 70% de los vecinos de Recoleta no quieren más alcalde comunista, ni alcalde Jaue, ni nada. El 70%. Hoy ya estamos yendo a tres bandas. O sea, el nuevo alcalde Jaue, no Daniel Jaue, sino que el nuevo, podría perfectamente ganar esa elección con el 30% de los votos. O sea, el 70% rechaza a un comunista, a un Jaue y el 30% restante podría elegir igual a Jaue como alcalde de todos los vecinos, solo por la división de la derecha. Entonces, nosotros ahí tenemos un deber con los vecinos de Recoleta, tenemos un deber con el país de que se expresen las mayorías como corresponde y para eso nosotros no podemos ir divididos. Y efectivamente, ahí vamos a ver qué ocurre en esa y en otras comunas. Y bueno, si queremos derrotar al señor Jaue, al igual que en otras comunas, tú me dices ¿hay que ver quién es el mejor candidato? Por supuesto. Mientras mejor sea el candidato, más opciones tenemos entonces de derrotar a la izquierda. ¿Usted cree que a Budi le va a ir mejor en la elección de octubre que, por ejemplo, la Renovación Nacional? Es muy difícil saber eso ahora antes del cierre de las candidaturas. O sea, si nos juntamos el martes y conversamos después de la inscripción, te puedo responder esa pregunta, porque ahí vamos a ver cuántos candidatos van de cada partido, en qué comunas y qué sé yo. Pero como esto todavía no está cerrado y como nuestra disposición a hacer cambios es sincera y lo que está hoy día negociado, nosotros consideramos que no está escrito en piedra porque estamos dispuestos a ceder, es que no sé muy bien cómo va a terminar finalmente la inscripción de la lista. ¿Lo llamó mucha gente cuando asumió? Sí, fue una locura. ¿Evelyn Matei lo llamó? De hecho, tengo 900 whatsapps todavía que no puedo responder. ¿Y revisó el whatsapp de la alcaldesa de Evelyn Matei o habló con ella? No, he hablado con ella. He hablado con ella. Yo tengo una relación muy cercana con Evelyn Matei desde hace mucho tiempo. Tenemos una relación de mucha confianza. Ya conversábamos muy seguido antes de ser presidente de la UDI. Yo creo que eso solamente se va a intensificar. ¿Y en esa conversación se habló del senador Macaya? ¿Cuánto le afectó a Evelyn Matei? Como primera cosa. Y segundo, ¿usted cree que hay alguna esquirla de este terremoto, de este golpe fuerte en la UDI que pueda salpicar a la alcaldesa de Providencia? No, Evelyn Matei, la primera conversación que tuvimos fue para felicitarme. Ella me dijo, me felicitó. Yo me puse a disposición de ella para ayudar en todo lo que podamos en la campaña. Si bien Evelyn Matei es militante de la UDI, ella, su liderazgo y su popularidad sobrepasa con crece los límites y los bordes de la UDI y de Chile vamos también. Ella a esta altura es patrimonio de mucho más allá de la UDI y nosotros nos ponemos a disposición y sabemos que tenemos la responsabilidad o la primera responsabilidad de ayudarla y apuntalarla y generar las condiciones para que pueda llegar a la moneda. Y eso se lo dije, ella lo agradeció y esa fue la primera llamada. Y luego, ella tiene un liderazgo importante y hay algunas personas que no están dispuestas a ser candidatos o no están dispuestas a bajarse, pero cuando las llama una persona como Evelyn Matei dice, ya, voy o ya, me bajo. Porque ella es un liderazgo muy respetado. Es una persona que tiene una trayectoria que todo el mundo reconoce. Entonces, yo ahí le pedí un par de ayuditas y ella ha ayudado. Y yo también entiendo que otros presidentes de otros partidos le han pedido ayuda y ella siempre ha estado disponible a ayudar. Ella es muy respetuosa, ella no se entromete, pero cuando uno le pide la ayuda y que intervenga, lo hace si es que uno se lo pide y en esa lógica que hemos estado compensando los últimos días. Pero probablemente, de aquí al lunes le va a llamar mucho usted. O le va a pedir la ayuda. Sí, sí, probablemente. Lo lamento por ella, porque nunca es agradable que ahora le pidan que llame a alguien para, en el fondo, convencerlo de algo. Pero sí, le va a pedir ayuda. Porque la verdad es que su liderazgo es muy importante y es muy transversal. Es asombroso como las cosas que ella logra. Y con pura simpatía, con pura autoridad de esa que se le reconoce a la otra persona por su trayectoria, su inteligencia. Así que es un activo que sería absurdo desaprovecharlo. La última. Esta más portas de una elección importante en Venezuela el próximo día domingo. Yo ya conozco perfectamente y la gente que sabe cuál es la postura de la Unión Democrática Independiente. ¿Le gustó la declaración del presidente Gabriel Boric a propósito de lo que podría pasar en Venezuela? Maduro se ha ido quedando solo. Y lo que dijo el presidente Boric es una manifestación de eso, de que Maduro se está quedando solo. Y por supuesto que nos alegra. Uno siempre puede decir, mira, el tono podría ser más severo o menos severo, podría haber ido más allá o menos. Pero que finalmente aquí se ponga por encima el verdadero orden democrático, el respeto a las decisiones del pueblo que tiene la soberanía. Es un mínimo y me parece muy bien que el presidente Boric, que es reconocido en todo el mundo como un presidente de izquierda, refrende esos valores y exija que en Venezuela se respete el resultado. Por supuesto que por la posición política del presidente Boric, eso resuena más que cuando lo dice un presidente de derecha. Y en ese sentido, yo apoyo en esta materia al presidente Boric. Creo que es una posición del Estado de Chile que no ha cambiado en los últimos años con los distintos presidentes que hemos tenido. Ni con Bachelet, ni con Piñera, ni ahora con Boric. ¿Y a usted le parece que el domingo qué va a pasar en Venezuela? O sea, es evidente que va a ganar la oposición. Los expertos, yo he leído mucho este tema, los expertos dicen que la capacidad de fraude en las elecciones en Venezuela equivale más o menos al 10%. Es decir, si gana la oposición 52-48, lo que va a parecer es que ganó la izquierda 58-42, porque por los 10 puntos de fraude que tienen espacio. Pero como las encuestas muestran diferencias de 30 puntos, hay una que muestra una diferencia de 40 puntos, todo indica que no les va a alcanzar el fraude para ganar la elección. Y por lo tanto, se abre ahí una opción que es muy interesante. Hoy en la mañana, o ayer en la noche, no lo puedo saber, pero lo vi hoy en la mañana, hay una declaración del presidente Maduro, del dictador Maduro, perdón. ¿La del tono délico? ¿Cuándo es el voto de guerra o paz? No, no, eso lo dijo hace como dos días. No, no, ayer en el cierre de campaña. Bueno, estoy hablando de otra declaración en la que él dice que le pide benevolencia a la oposición. Me llamó mucho la atención. Al final, el problema de Nicolás Maduro es el siguiente, que si él pierde la elección y reconoce el resultado, va a terminar preso por derechos humanos, por robarse el país completo, por sus relaciones con el narcotráfico. Entonces, muchas veces para que estas elecciones el resultado se respete y estos dictadores estén dispuestos a ceder el poder, ellos exigen una cierta inmunidad. De que ya, ok, yo dejo el cargo, pero ustedes no me meten preso. Esa negociación la va a tener con la oposición venezolana y por eso me llama la atención lo que él dijo hoy día en la mañana o ayer en la noche, no sé muy bien cuál es el momento, que él le pide benevolencia a la oposición. Es primera vez que yo veo a Nicolás Maduro en una actitud un poquito menos soberbia y un poquito menos beligerante. Mira, en la mañana estuve, diputado, conversando con el exsecretario general de la OEA, José Miguel Insulza, senador del Partido Socialista, y decía que creo que la única posibilidad de que gane Maduro es con fraude o desconociendo. ¿Por ahí va su definición también? No, si fraude va a haber. Ya. El tema si le va a alcanzar con el fraude que ellos pueden hacer, que según los expertos equivale más o menos a 10 puntos de la votación, pero fraude va a haber. Cuando vea los resultados electorales, súmele 10 puntos a la oposición, réstele 10 puntos a Maduro y ese era más o menos el resultado real. El tema es que como aún así aparentemente va a ganar la oposición por la diferencia que las encuestas muestran, efectivamente lo que le queda a Maduro es simplemente no reconocer el resultado. Y ahí nuevamente los que tienen mucho que decir son las Fuerzas Armadas, de si realmente se van a prestar para mantener a la fuerza a un dictador en su cargo o si van a hacer respetar la ley y la decisión del soberano y se van a poner del lado el pueblo de Venezuela. El diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, conversando acá antes de la reacción de la tercera. Diputado, agradecerle el haber venido a la reacción de la tercera y tener esta conversación. Muchas gracias a ti, Rubén, por la invitación. No sé si, para que lo dejamos lierta, para que usted vaya a seguir negociando. Porque entiendo y no sé si voy a cometer una infidencia, pero estaba ahí en conversaciones con sus socios de pacto. Sí, sí, por eso estábamos. Hubo un pequeño recreo que aprovecho de venir para acá. Ahora tengo que volver a la pega. Muchas gracias, diputado. Gracias, que te haya muy bien, Rubén. Guillermo Ramírez, entonces el presidente de la UDI, acá en la tercera antes de la reacción. Nosotros hacemos una pequeña pausa cuando son las 12.09 y ya venimos con más temas desde la reacción de la tercera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!